Bueno, vamos a hablar de algo tan morboso como es saber cuánto gasté hasta ahora en el Falcon. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Como ustedes saben, yo tengo un proyecto que se llama El Pobre Diablo, y para los que no lo saben, se los presento. ¡Mis ojos! Y para hablar de esto, voy a contarte mi realidad, ya que tuve la bendición de que Crossmaster y Dow Empagio quisieron colaborar con mi proyecto y me dieron todas las herramientas. Necesarias para encarar este tremendo barco. ¡Ja, ja, ja! Es una pieza clásica, es lo que es. Así que supongamos que ya el tema de herramientas lo tenemos resuelto, o heredaste herramientas de tu viejo, de tu abuelo, o algún mecánico de confianza te va a dar una mano. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, si no tenés herramientas, te tengo que decir que te va a ser muy difícil que encares cualquier tipo de proyecto, hasta desarmar incluso una mesa. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, pero tené en cuenta que el gasto en herramienta es bastante considerable. Este video no es para los amantes del peso argentino, ya que voy a hablar mucho en dólares, y la razón es bastante sencilla. El pistón del motor, que hace 10 años valía 50 dólares el kit, hoy vale 50 dólares también. ¡Claro! El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. El Falcon, vamos a empezar con los gastos. Lo pagué 100 dólares. Sí, como escuchaste bien, unos 20.000 pesos hace unos 2 años atrás. Un casco sin motor, un Futura 73. Lo compré de noche, así que ya saben por qué lo pagué 100 dólares. Los papeles obviamente es ok, todo firmado 08. En primer lugar, tuve que gastar 3.500 pesos, o sea, 17 dólares en una grúa que llevó el Falcon del taller mecánico, donde lo compré hasta mi casa. Hasta la casa de mi viejo. Bien, luego compré abrasivos, que en total hasta el día de hoy, entre discos de alambre, desbaste, corte y otros discos, habré gastado unos 5.000 pesos, unos 25 dólares. Después cambié los dos pisos del auto. No voy a contar lo que he gastado en carburo, que está muy caro. Y más cuando, por ejemplo, en mi caso yo estaba aprendiendo, que es donde más y más gasta los materiales. Tenés que soldar, volver a resoldar, a aprender. Bueno, los dos pisos cambié. Actualmente están en 6.000 pesos el par, bastante accesible, unos 30 dólares. Punteras de zócalos, gasté unos 3.000 pesos, 15 dólares. Esto sí lo voy a contar en el precio, porque gasté, y mucho, un manómetro nuevo para el tubo de oxígeno, y los atrapallamas. En esto gasté 10.000 pesos, o sea, unos 50 dólares. Convertidor de óxido, que hasta el día de hoy vengo comprando unos 5 litros, porque pinté adentro de los zócalos, pasarruedas, falso chasis, bueno. En eso gasté 5.500 pesos, unos 26 dólares. Como ustedes saben, como les comenté, este auto no tenía motor, por eso tuve que comprar un donante. Bueno, ese donante lo pagué también 20.000 pesos, unos 100 dólares. Los papeles de ese auto me salieron unos 10.000 pesos, unos 50 dólares. En el motor del Falcon me gasté, y todavía sigo gastando, unos 15.000 pesos, y quizás me estoy quedando corto. Entre conjunto, aros, aceite, corona de arranque, alternador, distribuidor, carburador, y bueno, son más o menos 75 dólares. Le pagué a un chapista, para que me soldara el cajón del falso chasis de adelante, donde hace mucha fuerza la columna de dirección. Yo lo había hecho, pero la verdad que no me gustó para nada, como había quedado, y preferí pagarle a alguien que realmente se haya hecho ese trabajo, y con una buena mig. Bueno, él me cobró 18.000 pesos, un buen laburo que hizo ahí adelante, y también donde van los elásticos, son aproximadamente unos 90 dólares, 18.000 pesos. Se me había partido un bulón de la tapa de cilindros, esa macana me costó unos 5.000 pesos, 25 dólares. Pintura en aerosol, spray, llevo gastado unos 3.000 pesos, 15 dólares. La selectora de la caja de cambios me salió 6.000, si no mal recuerdo, unos 30 dólares. Y bueno, hasta acá llegamos. Eso llevo gastando hasta el día de hoy. ¿Quieren saber cuánto llevo gastando en total, y lo que me falta para terminarlo, que todavía no estoy ni cerca? Falta, falta, falta. No conté el primer con el que he pintado las puertas, la pintura, y bueno, en la mano de obra obviamente el tiempo, eso es incalculable. Son sábados y sábados y sábados. Bien, sumando, llegué al gasto total de 650 dólares, que al cambio actual son unos 130.000 pesos. La verdad es que no me esperaba este número para nada, jamás pensé que había gastado tan poco hasta el día de hoy, pero bueno, tampoco vamos a decir que no es nada. Hay otros gastos que no se cuentan, como les dije, el primer, alambre para soldar, la bulonería, que me olvidé de ponerla, pero es carísima. Así que bueno viejos, ya sabes, antes de querer comprarte un proyecto, como le decimos todos los youtubers hoy en día, los autos, proyectos, antes les decían autos para levantar, bueno, no importa. vos tenés que preguntarte lo siguiente, y esto me lo enseñó Hugo Álvarez Mecánica, que obviamente ya lo conocen en este canal, un reconocido youtuber, que se dedica obviamente a la mecánica, y encima es uruguayo, o sea, una combinación bastante buena. ¿Ustedes quieren renegar? ¿Quieren pasar horas y horas tratando de levantar un auto y aprendiendo? ¿Y días malos, días buenos? ¿O quieren tener un auto para andar? Si vos querés renegar, hacé lo que hice yo, anda y comprarte un auto de noche, sin ningún tipo de experiencia, y en pocas palabras, amárgate la vida. Ahora, escuchá bien, yo te digo, la experiencia, las alegrías, las tristezas, los calores, los fríos, hasta alguna lágrima que se me puede haber caído por este auto, eso no me lo saca nadie. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Ni siquiera la muerte me va a sacar de esos recuerdos, alguno que esté haciendo lo mismo que yo, sabe de lo que hablo, y bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy, como te dije, pensá bien, si querés un proyecto, o si querés disfrutar un auto. Si te gustó, comenta, por favor, y nos vemos en la próxima. Chao. Último consejo, nunca suelden con el gas de la cocina, como hizo acá su servidor. Chao. 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 Chao.